saludos saludos en esta ocasión tenemos este equipo que es un tecno pop 5x en dice número de modelos tecno l66502 s que vamos a hacer vamos a quitarle la cuenta este equipo previamente ya se lo hemos quitado pero no encontrábamos cómo hacer el proceso porque en internet marca un proceso que es para el procesador media tech y aquí nosotros buscando el modelo encontramos el pop 5x y nos fuimos aquí a procesador aquí salió un isoc sc 9832 e lo intentamos hacer con con un los tools no salió con nsk tampoco salió y nos venimos con pandora seleccionamos aquí spectrum vamos a abrir la pandora seleccionamos spectrum vamos a seleccionar el procesador acuérdense que este es un sc 9832 e hicimos aquí vamos a eliminar frp vamos a conectar nuestro equipo a la pandora box vamos a presionar botón volumen menos este no lo trae vamos a presionarlo con algún algún desarmador que tengas o alguna el objeto que te ayude a hacer la presión vamos a presionar y después vamos a pasar a conectar el cable hay que esperar a que lo detecte vamos a conectarlo aquí conectamos el equipo y como pueden ver está leyendo el loadero de este es un spectrum les recuerdo que es un modelo tecno pop 5x y lo encontramos en internet el otro modelo es tecno pop sin el 5x y aquí está la información del equipo y como pueden ver el equipo ya quedó 50 google esto es servicio técnico tano